En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Bueno, con respecto al IVA, el IVA sí ha perjudicado mucho a la población. Los precios han subido, las ventas han minimizado, ya que la gente se abstiene a las compras y buscan cosas para pasar el día, que antes, digamos, por ejemplo, le pedían hace dos empanaditas, ahora piden una, porque ya el salario no alcanza. ¿Ha sido complicado, don Alex? Bastante complicado, ya que hay que trabajar más y ver o tratar de ver que se vende más y dejar ciertos productos y los productos que, digamos, antes uno puede tener a la vista de la gente para que los llevara una vez en cuando, ya esos productos hay que eliminarlos porque ya no alcanza para dejar mucha cantidad. Para nosotros no ha habido ninguna afectación porque nosotros siempre hemos pagado el impuesto de ventas, entonces es igual nada más que cambio de nombre. No tenemos que aumentar el precio de nuestros productos ni nada, es decir, lo mismo, mismo, mismo. ¿Y en el caso de ventas a nivel del comercio en general acá en Pérez de León, ¿se han visto afectados por las circunstancias que han dicho o se mantienen ahí y van saliendo? Vamos trabajando, luchando, porque sí ha habido una afectación, digamos, porque la gente, tal vez la crisis económica, la falta de empleo y todas esas situaciones han afectado, pero estamos trabajando y vamos bien. En cuanto a precios, nosotros no tenemos ningún problema. La atención al cliente es primordial para que el negocio siempre salga adelante. Exactamente, tenemos que tratar muy bien a las personas, tratar muy bien al cliente y estamos bien, estamos saliendo adelante, gracias a Dios. Bueno, a nosotros el IVA no nos afecta en cuanto a las ventas porque es lo mismo, impuesto de venta, o sea, el 13% es lo mismo que el IVA, solo se cambió de nombre en realidad. Nos podría afectar a algunos comercios en un aumento en el alquiler, en el pago de alquiler del local, pero a los comercios que pagan 600, de 600 para atrás, no se les aplica el IVA. Entonces, a nosotros en realidad no nos ha afectado. Yo me he visto un poquito afectada porque nos han atrasado lo de la exoneración del IVA. Entonces, estamos luchando para que eso se dé por algunas irregularidades que en la misma Ministerio de Hacienda se ha dado. Entonces, hasta el momento estamos en espera de la exoneración. Doña Zinia, veo que usted es una comerciante bastante informada en cuanto a este tema. ¿Ha recurrido a información para estar al tanto de cualquier circunstancia? Pues, por supuesto, el contador es quien me informa de estas situaciones o de estos cambios, porque solamente por ese medio, yo por lo menos, porque de parte del Ministerio de Hacienda no hemos recibido ningún tipo de capacitación. Nosotros, esta cuestión del IVA nos ha enredado mucho. La verdad es que nosotros aquí en San Isidro, el pequeño comerciante, estamos muy alarmados con el asunto del IVA, porque de uno tira para acá, del otro para allá y nosotros no vemos con buenas perspectivas este asunto del IVA para nuestro bien de aquí en la canicería. Bueno, han pasado varios meses. ¿Ha tenido usted información suficiente o no ha tenido esa información para hacer el proceso adecuadamente, para el pago de impuestos? No, por supuesto que uno le cuenta al otro, del otro al otro. Esto es una cadena de información. Lo que cogemos más de punto de referencia es del contador de nuestra empresa. Ahí es donde más nos guiamos por lo que él nos guía y así nosotros estamos haciendo las cosas.